¿Cómo le va? Acá estamos ayunando 24 de mayo de 2020 Bueno, antes de todo agradecer a todos los que están viendo estos pequeños videitos que subimos en las redes contestar algunas preguntas que me hacen para afuera ¿Cómo consiguen por ahí unos libros? Este trabajo de los anónimos como Mario y el Sandrín y a un hombre se me ocurrió, sinceramente, explicarlo y se lo explico a ustedes, breve Esto tiene un precio que es gratuito porque dentro de mis humildes pretensiones a mí me gustaría que sean ustedes los que le pongan el valor si se lo merecen lo compartan y bueno y lo visibilicen Bueno, dicho esto le había recomendado estábamos hablando en estas vísperas del 25 de mayo sobre, hablamos un poquito de la patria, mi visión, la soberanía y también de la identidad y le iba a contar una historia de Cosquín del año 95 cuando íbamos a los espectáculos callejeros andaba con un resistado que se llamaba Sueño de Argentinidad y en el azul nivelador para quien fue a Cosquín alguna vez se hacía un espectáculo callejeros pero bueno, estaba el azul nivelador, ¿no? de gran convocatoria Ese tiempo me acuerdo, ese día estaba en los nocheros cuando todavía vestían la ropa nochesca, ¿no? Mario Feria bueno anecdótico eso, ¿no es cierto? pero cuando termino de recitar o sea, vimos una señora con un hombre italiano que venía de Roma, está de paz y me dice el italiano dice, quiere hacerle una pregunta dice, él viene de Roma, está de paz dice, más, ¿cómo? Alessandrini dice ¿no se viste gaucho? dice, y le canta así a la tierra sí, sí, me dejó me dejó esa pregunta intenté responderle y yo le intenté responderle, yo no sé si me lo entendió pero bueno, después surgió justamente a través de esa pregunta surgió un tema que está en este revisto que repartimos acá gratis en la Escuela del Pago y que lo pueden bajar se llama la pregunta y se las cuento a modo de anécdota, ¿no? un día en italiano con mirada extrañada se arrimó preguntando a este simple cantor con apellido Gringo sin usar ropa gaucha ¿por qué por esta patria pone tanto fervor? intenté responderle señalándole el suelo y la otra mano puesta sobre mi corazón aquí tengo a mis muertos aquí viven mis hijos soy del crisol de raza que forjó mi nación no interesa la rompa llevo un criollo en el alma soy la mezcla del gringo que América llegó soy país sano mi amigo y por mi patria sana abrazo una guitarra y suenas el cantor la Argentina, mi amigo es la tierra del plata comarca aborigen cuando el español llegó llegó a sus orillas alzando su espada imponiendo al hombre civilización se unieron sus sangres en vida y batalla un criollo sufrido le independizó luego luego mano abierta atendió al inmigrante paz sueños y lucha cansancio y sudor de esas dos vertientes se trenzó mi raza del gringo que vino y se arremangó y de un criollo que anda libre en mis entrañas para que Argentina dé mi corazón aunque es dura la lucha remunto madrugadas sembrando al encordado en versos mi pregón y pienso en mi bandera que libre y soberana será celeste y blanca en cada corazón cuando vuelva a su tierra hágame esta gauchada cuéntele a su hermano lo que en mi patria que hay apellidos gringos con el alma acriollada que por esta Argentina se juegan como yo no interesa la ropa llevo un criollo en el alma soy la mezcla del gringo que a América llegó soy país sano mi amigo soy de esta patria sana y por esta Argentina hoy doy mi corazón esto puede ser también referido a la identidad la identidad se se justamente no pasa por ahí por como uno se viste como uno el apellido que nombra que tiene sino que la identidad es intacta y también es parte de nuestra patria y también tiene que ser parte de de estos recuerdos festejos conmemoraciones de este próximo 25 de mayo de 2020 espero no haberlo ocurrido los espero hasta la vuelta gracias